A ver, Luca, que esto sí lo tengo que hacer público. No me volteé la cara que usted sabe. Ah, sí. Entonces, ¿cuenta usted o cuento yo lo que me hizo esta noche, Luca, que esto no tiene perdón de Dios? Jovencito, resulta que estábamos dormidos. Cuando usted empieza a hacer show, sí, Luca, usted empieza a hacer show de que quiere salir. Entonces yo pienso, Luca quiere salir, pues tiene ganas de hacer pipí y listo, perfecto. Yo no veo la hora, está todo oscuro, me pongo un buzo y unos tenis y salgo con Luca. Llego a la portería y le pregunto al portero que qué horas son. Y me dice, son las 3 y 15 de la mañana. Luca, escúcheme, 3 y 15 de la mañana. Salgo con Luca para que orine y, oh sorpresa, me doy cuenta que lleva una pelota en la boca. Luca, usted no tenía ganas de ir a orinar. Usted lo que quería era salir a jugar con la pelota. ¿Le parece normal esos horarios? O sea, usted quiere, usted, esos horarios nocturnos. Usted le, dígame qué perrito del parque, de sus primos, sus amigos de Medellín. ¿Quién de ellos sale a jugar a las 3 de la mañana al parque y levanta al papá pensando que es que tiene ganas de hacer pipí? Ninguno. Usted es el único. Y ese viciecito jovencito, yo aquí no se lo pienso permitir. Ese viciecito aquí no se lo pienso permitir. ¿Y entonces? O sea, entonces el papá es velado. Nos entramos como a las 4 de la mañana. Usted jugó con su pelota y yo a tratar de volverme a dormir. No, Luca. O sea, uno no puede ser así. ¿Usted de dónde va sacando esos vicios y esas manías como de quién o qué? ¿A quién le aprendió eso? Porque si hay alguien a los que usted le está aprendiendo esos vicios, Luca, terminantemente prohibida la amistad con... A mí me prohibían la amistad con amigos. Que porque supuestamente no me convenían. Pues jovencito, me va a tocar prohibirle la amistad a usted con perritos que no le convengan. Eso de que... Y yo que es que no me vengo a dar cuenta afuera que trae una pelota en la boca. A las 3 y 15 de la mañana. Dígame. Dígame. ¿Qué va a hacer? O usted no hizo nada. O le parece una estupidez. O le parece una estupidez. Dígame. ¿Le parece una estupidez? ¿Usted quiere que yo lo perdone? Deme besos. Si usted quiere que yo lo perdone, denme besos. Ah, un beso. Deme un beso, denme un beso. Ah, ¿no quiere que lo perdone? Perfecto. Entonces, usted por su lado y yo por el mío. ¿Le parece bien? ¿No quiere que lo moleste más en la tarde? Luca, mi amor, esto no lo puedo volver a hacer. No, jovencito. Si tiene ganas de hacer pipí, lo saco. Pero a jugar a las 3 de la mañana no va a volver a pasar. ¿Entendió? A ver, una galleta por juicioso. Ay, Dios mío.